Guardo en un franquito cosas para la nariz Y siento que sin ellas no puedo vivir En ellas se esconde un sabor a salvación Y si no la tengo muere mi respiración Cuando me falta su efecto mágico Mi mente queda en pánico Se quiere acabar el aire Hasta que llegan para salvarme Y es una adicción que puede matar Y es un lugar donde no quiero estar Cuando solo te empiezas a fixear Porque el franquito no puedo dejar Me persigue siempre, no me deja Es como un cuento sin moraleja Y uno piensa y piensa y piensa ¿Cómo hacer para escapar? Me gasto más en ella de lo que gasto en mí Es un loop infinito, un círculo sin fin No quiero perder más tiempo detrás de ella Pero si me falta dejar a su huella Y no hay nada peor que la necesidad Cuando falta el aire para respirar Cuando solo te empiezas a fixear Porque el franquito no puedo dejar Y me persigue siempre, no me deja Es como un cuento sin moraleja Y uno piensa y piensa y piensa Y uno piensa y piensa ¿Cómo hacer para escapar? Para escapar y decir Que ya no te quiero en mi vida Que llevo el fin para vos Y que traes la despedida Voy a dejarte de extrañar Cuando yo pueda respirar Sin ti Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!